¿Quién te entiende? No podemos irnos así a la aventura. ¡No me digas que no! Pero, reinita, no tenemos dinero para viajar toda la familia. Yo no pienso quedarme en Lima. ¡Chicos! ¡Johnny! ¡Chirle! Pongan sus maletas en la puerta. ¿Nos vamos de todas maneras a Cusco? Vamos a conocer Machu Picchu y los baños del Inca. Los baños del Inca no están en Cusco, mamá. Están en Cajamarca. ¿Y cómo crees que será el único baño que tiene el Inca? También debe tener uno en el Cusco. ¿Tú cómo crees que es miso como nosotros que tenemos que hacer cola todos los días para ocuparnos? ¡Ya cállate, por favor! ¡Y pon tu maleta de una vez en la puerta! ¡Cusco! 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 Yo voy a llamar al director Gatica para que me dé unos días. ¿Aló? ¿Director Gatica? ¿Sí? Le habla Miss Queenie, la que dejó tirada de Monsefú. Y si quiere que le perdone, me tiene que dar unos días de vacaciones porque voy a hacer un viaje familiar al Cusco. ¿Ah? ¡Ah, que me tome todo el tiempo que quiera! ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ya no voy a regresar? ¿Pero por qué? ¿Que la sede de las lomas quedó clausurada? ¿Pero que me está despidiendo? ¿Pero por qué? ¡Esa es una excusa! ¡Porque yo no accedí a su cortejo! Eso puede ser entendido como acoso sexual, ¿ah? Yo lo puedo denunciar al Ministerio de Educación. ¿Aló? ¿Aló? Este desgraciado me colgó. Claro, como no le hice caso, me despidió. Por fin una noticia buena. Oye, Lucho, por favor, ¿ah? Se está desmoronando mi carrera y tú feliz. Pero, Renita... Felizmente nos vamos a Cusco. Renita, ¿tú sabes cuánto nos va a costar un viaje con toda la familia hasta allá? ¡Una fortuna! ¡Por favor! ¡Cállate ya! ¡No me has criado cólera! ¡Nos vamos a Cusco! ¡Sí o sí! ¡Aunque sea en burro! ¡Ya estamos listos, mamá! Entonces, ¡gente linda! ¡Vámonos con Fozé! Bueno, nos vamos de viaje. ¡Nos vamos al Cusco! ¿Escucharon? Renita, no es necesario que todo el mundo sepa que nos vamos... ¡Sí, es necesario! ¡Cállate! Mamá... ¡Figiraza! ¡Eh, pezuñetas! ¡Nos vamos a Cusco! ¡De viaje! ¡Cuerpo de guión! ¡Diforzada! Ya, ya, mamá. ¡Lomas! ¡Escuchen! ¡Nos vamos a Cusco! Nadie sale a despedirnos. No salen porque la envite a la escorróe. ¡Vamos, venita, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, mamá! ¡No perdamos tiempo! ¡Sí, el viaje es largo! ¡Ya tienen razón! Cuando regresemos, le repregamos nuestras fotos lindas en la cara. ¡Cusco! ¡Allá vamos! ¡Doxy! ¡Cusco, Cusco, 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 Cusco! ¡Cusco, Cusco, 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 Cusco! Así que la puse a su sitio. Y como vio que ya no iba a conseguir nada, se fue para su pueblo para nunca volver. ¿Ah? ¿Qué tal? Así que ahora, mi querida Vencia, estamos yendo para tomarnos unas vacaciones. Así, para unir lazos familiares. Y de paso me tomo, pues, una segunda luna de miel con mi marido. ¡Ay, hijita, qué pasa! ¿Ah? ¿No todo es ruinas, iglesia? Mientras que tú y tu hermanito se van por ahí, ¿ah? Papi y mami se quedan haciendo cositas. ¡John y Lucho, que estaban por ahí! Bien, bien, reinita, bien. Nunca he viajado más cómodo. Papá, si no podíamos viajar cómodamente, ¿por qué no te impusiste? Porque nuestro matrimonio no aguantaría una pelea más, sí, por favor. Querido corazón, ya no soporta más. ¡Ah! ¿Qué tal? Quenté선, ya no se piden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!